Tu amor es como la lluvia se evapora con el sol Se alegra cuando me quedo y mejor así me voy No quise probar tu furia ni arrebatos del adiós Me fui silbando en silencio por el bien de los dos Resistí al amor que te di No imaginaba el desierto aquella noche que te di Es bueno mirar al cielo antes de pedir perdón Echar vino en mis heridas hará que cierren mejor No voy a cruzar el río, mi cuerpo se queda aquí Bajo mi lenguano hay oro, la barca se irá sin mí Resistí al amor que te di No imaginaba el desierto aquella noche que te di No imaginaba el desierto aquella noche que te di Tu amor es como la lluvia se evapora con el sol Se alegra cuando me quedo y mejor así me voy No quise probar tu furia ni arrebatos del adiós Me fui silbando en silencio por el bien de los dos Resistí al amor que te di No imaginaba el desierto aquella noche que te di